Nos reunimos hoy para hacer una especie de justicia por nuestros hijos. Ya hace un tiempo indeterminado, hace bastante tiempo ya que los chicos empezaron a presentar problemas de conducta, no problemas, cambios de conducta, en nuestras casas, con mucho enojo, sin querer venir al jardín. A todos nos costaba traerlos y todos creíamos que era un capricho propio de cada uno. Cuando empezamos a charlar con el resto de las madres, por el comentario de un nene que la señora le había pegado, todos empezamos a darnos cuenta que verdaderamente, sí, los chicos empezaron a contar que de a poco, y como pudieron contarlo con miedo, que sí, que les pegaba, los maltrata, los castiga, los deja en el patio en pleno invierno, sin abrigo, les hace un trabajo psicológico diciéndoles que son secretos que tienen con la maestra y que no los pueden contar. Los chicos estuvieron viviendo un infierno, y a la vez nosotras, cada una con su problema específico. Hay golpes en la cabeza, en los brazos, empujones, pellizcones, agarradas de los pelos. Todos concuerdan, los chicos, con que ante una levantada de voz en la casa, todos se tapan las orejas y se esconden abajo de la mesa. Tienen mucho miedo. ¿Es una cuestión de este año con los hijos de ustedes? ¿Tienen el dato de que haya pasado años anteriores? El año pasado a mí me comentaron que una mamá del mismo turno de la mañana le hizo un acto acá en el jardín porque su hija se había lastimado el pie y no siguieron los pasos que deben seguir en el jardín de comunicar a los padres para que la puedan venir a retirar o verla. Cuando la mamá de esta chica la vino a retirar, la encontró llorando, se la llevó a la casa y cuando ella llegó a las 2 de la tarde de estudiar, vio que su hija seguía con dolor de pie, lloraba del dolor, la llevó al hospital y tenía fractura de empeine. O sea que no es algo, digamos, a la vez es un golpe que sí, que fue en el patio. Pero ahí te das cuenta de la clase de maestra que es, ¿no es cierto? Porque minimizó un golpe a la que la nena la llevó a una fractura. ¿Cómo están los chicos hoy, Dios? Después de conocerse el caso, ¿han perdido un poco el miedo? ¿Siguen igual? Sí, algunos sí, otros no, o sea, porque piensan que al contarnos a nosotros la señorita se va a enterar y los va a retar, porque eso era lo que ellos no podían contar. No podían contar en el jardín ni en la casa, eran secretos, que no lo podían contar porque después la señorita los iba a retar. Entonces están tranquilos porque están en nuestra casa, porque saben que no van a venir. Ellos no quieren venir igual al jardín hasta que... No, 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 porque la solución que la directora nos da es hacer un seguimiento pero con los chicos adentro y es como traerlos de vuelta a que pasen lo mismo y no se va a seguir solucionando nada.